En los doceavos Juegos Departamentales 2019, Valos Manos realizará su debut representando a Tuluá. Sus jugadoras están preparadas para asumir el reto. La meta es llevar a Tuluá al podio y salir victoriosas. Las siete jugadoras de esta disciplina entrenaron arduamente para lograr lo planeado. Hemos entrenado con mucha dedicación y esfuerzo para poder representar a Tuluá y dejar el municipio en alto. Tuluá se verá enfrentado a otros municipios que tienen experiencia en este tipo de deporte, pero nada que asuste a las tulueñas. Nuestro entrenamiento consiste mucho en la parte de defensa, nuestra parte técnica, de igual forma nuestro aspecto físico es muy importante. El compañerismo, la comunicación y apoyo son las fortalezas que llevan las jugadoras del balonmano para vencer en estas justas departamentales. En si ellos han quedado en muy buenos rangos en los otros juegos como departamentales, los superate, entonces nuestros complicantes son fuertes. Uno de ellos es Buenaventura, Cali, Jumbo, Palmira, Pradera.